El objetivo de este proyecto es fortalecer las competencias de los docentes en la enseñanza del inglés con el fin de transformar al departamento en un territorio bilingüe. La profesora Carla Chocue, junto a otros 296 maestros, ha sido beneficiaria de esta iniciativa. La Inmersión Internacional en Londres, que incluyó a 48 docentes, ha marcado un antes y un después en su enfoque pedagógico. Fue una inmersión nacional, esa inmersión fue por 7 días y pues totalmente se hablaba en inglés. Entonces muchos docentes que no éramos bilingües tuvimos que mejorar nuestras habilidades, sobre todo el de escucha, la de hablar. Y en la inmersión pues también se nos mostraron actividades de cómo trabajar y enseñar el inglés. Muchos trabajó mucho lo que son juegos, o sea, enseñar a los niños por medio de juegos, actividades, videos, movimiento. No solamente estar en el cuaderno escribiendo, leyendo, los niños deben estar activos, parados, cantando, hablando, ensayándose, equivocándose. Y así pues aprendí y de esa manera yo transmito a los estudiantes eso. Tenemos la inmersión también que fue en Londres, que fue mucho más, una experiencia hermosa. La verdad que agradezco a la gobernación del Valle del Cauca por este proyecto tan grande, por los recursos. Los estudiantes de primaria, entusiasmados con el aprendizaje del idioma, disfrutan de sesiones llenas de canciones, videos, imágenes y juegos. A mí me gusta estudiar inglés porque aprendo muchos colores, muchos animales en inglés y quiero mucho a mi profesora Carla. A mí me gusta aprender inglés porque aprendemos idiomas del otro país. Son divertidas, son buenas porque trabajamos con la profe. Yo como mamá feliz porque es una oportunidad única para los niños de que tengan esa facilidad de pronto de aprender un segundo idioma. Y pues uno al verlos feliz a ellos pues también es feliz uno y uno trata como la manera de poderlos apoyar y tratar de que ellos aprendan lo que les gusta. El programa de inmersión en Londres no solo ha beneficiado a los docentes como los docentes, sino que también ha tenido un impacto transformador en los estudiantes, las familias y la comunidad educativa en general, promoviendo una educación de calidad y contribuyendo al desarrollo regional.